La Plaza de la Constitución fue escenario del inicio de la 61 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que finaliza el 1 de noviembre. Organizadores indicaron que en esta edición los ciclistas correrán 1.284 kilómetros en 18 departamentos del país. Se disputarán 10 metas, 25 volantes y premios de montaña. La narración de las fugas y las llegadas en las diferentes metas, usted la puede escuchar con los expertos de la furia azul del ciclismo, Radio Cadena Sonora. Gracias a Dios y gracias al Grupo Alba Visión, estamos listos para la 61 vuelta a Guatemala, gracias a las marcas que confían en Sonora, porque Sonora es la noticia de la furia azul del ciclismo, con el equipo aquí de la furia azul, listos y preparados para recorrer las carreteras de la patria, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y por supuesto, con la satisfacción de la furia azul, la gente que se hace deporte, la gente guatemalteca, gracias Guatemala por estar siempre con Sonora, la furia azul, la única, somos la única con cobertura nacional. Guatemala, efectivamente, estamos para el recorrido con 20 equipos, 14 guatemaltecos y 6 internacionales. ¿Qué se espera de los guatemaltecos para este equipo? Pues mucha competencia, estaremos en ese recorrido, estaremos en ese recorrido prácticamente en donde Guatemala dará batalla, la última vuelta a Guatemala fue ganada por el guatemalteco en el 2020, y pues lógicamente hoy Guatemala se prepara con Alfredo Azpacajá, con el corredor Chumil y otros guatemaltecos que vienen para dar batalla, decía que son 14 equipos guatemaltecos y 6 internacionales, mi estimado Marvin. También podrá ver y disfrutar de la vuelta ciclística por los canales 11 y 13 de la televisión guatemalteca. Bueno, esta es la edición 61, una vuelta inédita completamente, cambia Marvin, todas las etapas son nuevas, hay una nueva etapa reina, son más de 191 ciclistas, la mitad de ellos extranjeros de mucha calidad. Robinson Chalapuz, la gran figura, ya que Bayron Guamá se lesionó hace una semana, era el candidato ideal, por Guatemala no corren dos extraordinarios guatemaltecos como Manuel Ocea Rodas, por enfermedad de su niño, y Julito Padilla que también tuvo un accidente y está lesionado de la espalda, pero de ahí Guatemala tiene con Mardoqueo, Velázquez, con muchos corredores que van a pelear la vuelta también. Por primera vez en los pocos países en América Latina vamos a tener las llegadas en vivo a través de Tele 11 de 1 a 2 de la tarde y resúmenes especiales a las 9 de la noche y a las 6 de la mañana a través de Canal 13. Así que no te pierdas la fiesta del pedal de nuestro país por Radio Cadena Sonora y canales 11 y 13.